que hace que dice que pasa aquí fuera en triple x 73 es trayendo un gameplay de oye que ha pasado estaba mi gente se ha muerto se ha muerto es sólo cinco miembros que habían muerto hostia entonces tampoco hemos logrado rescatar a esta gente y a esto pero viene la ola del frío como viene como como de allí a ver es que me quería acercar tiene como de allí está en la tormenta estrellada que va viniendo y esta gente no nos va a dar tiempo nos va a coger en dos horas tenemos encima no no vamos a morir estos y estos y esto tampoco lo vamos a sacar entonces este ya me lo ha dado por malo es decir que yo ya te digo una cosa estoy por volverlos estoy por volverlos estoy por volverlo en 11 horas llegarían a la ciudad es que esto es un día y 23 horas es que es una hora una hora y además va a llegar antes aquí que allí no pienso en ene volverse todos de vuelta y ustedes chicos tres de ellos ya han muerto por el camino nos vamos a recoger seguir andando y si llegáis llegáis no vamos a que sólo le podíamos ayudar no que era la idea no pero así de crudo así de crudo y así de frío si esto sigue trayendo carbón no entiendo la gente está esperando esto esto como se desmantela tío no termino de entenderlo bueno ya está desmantelado ya están viniendo vale ya está desmantelado vale aunque me lo ha dado por error por culpa de que hice la tontería esta esto no saber las temperaturas bajan vale dos huevos 1912 ahora estamos cogiendo menos carbón también lógicamente y ha llegado ya las siete de la mañana con lo cual empezamos a tener ya de vuelta what empiezan a bajar las temperaturas necesitamos reacciones a ver vosotros habéis llegado ya todavía no han llegado necesitamos que aguantar una mijita esto está en que level en level 2 uff habría que meterlo no sé si vamos a aguantar la tormenta reúne para una semana es decir que una semana va a estar de frío y yo que te voy a aguantar carbón aquí no dice cuánto carbón tengo que recoger pero yo que te voy a aguantar con el carbón ni de coño ni de coño ya podéis ponerlo como queráis ya para yo pone aquí voces trabaja las 24 horas de 6 a 20 esto ni de coña ni de coña el capatá que ya lo hemos hecho es decir que ahí tampoco hay mucho más ya que hacer ¿no? persuasión forzosa esto que hace puede que los presos resulten heridos o sean asesinados vale no tengo presos esto es compromiso de lealtad se persuadirá a la gente para firmar un compromiso de lealtad que le convertirá en informante secreto el descontento aumentará agitador tendrá que construir tres agitadores paso del tema ahora eh... propósito no pues entonces nos vamos a adaptación adaptación tenemos la casa del placer tío yo que sé prostíbulo ¿no? que se llama ¿no? eh... pueden trabajar en los PAS para reducir aún más el descontento y la esperanza disminuye ley de duelos eh... ligeramente el descontento el cementerio esto esto nada esto que es? prótesis al final lo hemos dejado los pobres sin prótesis sin nada eh... pues no sé tú esto esto o esto ¿no? porque la esperanza disminuye pero reduce el descontento ¿alendré que poner trabajar gente aquí? no sé pero el descontento si ha bajado inmediatamente y no me puedo construir ningún nada no sé si ha saltado un edificio especial tengo diez libracos diez libres eh... que se van a venir a trabajar ya aquí como si no vieron mañana eh... y además le vamos a pegar una voz y nos vamos a poner a trabajar las 24 horas y a esta gente le vamos a dar una voz y las 24 horas eh... el descontento ya va a tope una voz y 24 horas eh... es decir ya me da un poquito igual una voz y 24 horas una voz y 24 horas esta gente no puedo ya esta gente no puedo entonces lo tienen como dado ¿no? ya de antes eh... aquí metemos diez más eh... sácalos de aquí saca de aquí y mete aquí vale eh... una voz y 24 horas 24 horas los calentadores encima eh... los tendré que encender las 24 horas como... como es... precedente si no encima se van a enfermar todos 24 horas cuida con esto porque ya sabéis lo que eso conlleva y este de aquí de todas formas ya lo teníamos 24 horas porque tenía todos los barracones así que bien eh... la fundición es a tope esto a tope eh... eh... esto de aquí ¿dónde está? que no te veo tío ¿por qué habéis hecho todos los edificios iguales tío? no son iguales vamos yo me entiendo eh... este le hemos puesto a la voz y 24 horas vale... yo tengo que tener otro como ese otro de estos tambores de extracción aquí está hombre fijaros si hay aquí carbón eh... pues... una voz y 24 horas y los recolectores tienen que estar por... algún ladillo de estos pegaditos al edificio deben... debieran este es uno ¿no? vale... una voz y 24 horas si... le aumentamos la eficiencia y que... estén trabajando 24 horas y el otro no lo termino de ver vale... este ya está la voz y 24 horas ya está la voz y 24 horas ya está la voz y 24 horas ¿dónde está? yo tenía más claro... por eso hay aquí la cantidad de carbón que hay ¿dónde ha ido a parar? soy capaz de haberlo destruido eh... yo me cago en la leche soy capaz de haberlo destruido eh... ah pero... tan ricamente tan ricamente cuando quite el aserradero este pues no sé... de todas formas no es que tenga mucha gente pero bueno... si ya mismo no vamos a poder salir ni a cazar vale... de los cazadores puedo recoger gente a ver... tú todavía no... 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 de los que venían en Zeppelin todavía no... todavía no... venga... las temperaturas bajan... vale... ¿esto a qué level lo tenemos? a level 2 tío... pero estamos perdiendo o ganando... estamos ganando... ¿qué pasa ahora? espérate un momentito... que tengo que estar atento a mil cosas... todavía no han llegado a Zeppelin... que son los primeros que van a llegar... así que... tengo que tener... la gente... irrumpen las reservas... que mala cara... tendremos madera para todo el mundo... y tendremos que... eh... 24 horas suministrar madera... dispersar a la multitud... la ciudad es lo primero... yo creo que la ciudad es lo primero... te escondes... puede que haya heridos... dispersar a la multitud... dispersar a la multitud tío... no se dan cuenta de lo que estamos haciendo por... por la ciudad eh... a ver... ya están aquí los Zeppelin... porque tengo que echar ahora a andar esto a la bulla eh... a los de cima profunda no los vamos a rescatar... vale... ya tenemos aquí a este... vale... eh... vamos a empezar ya aquí a... a currar... y aquí... ¿dónde está? aquí... venga... empezá... ahí... ahí... eh... fuera... 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 tú no... fuera... eh... tú no... vale... eh... se está poniendo muy tensa la cosa... entonces... a ver... eh... tenemos... a este no le tenemos dado la orden de 24 horas... sí... esto... a ver si termina esto... podemos hacer la... la que nos queda... reunir la comida... yo... no sé... si con el tema de la sopa y lo que estamos haciendo... llegamos... queda... un día... y 21 horas... es decir... yo creo que es una salida más... no me hagáis mucho caso... pero aquí le hemos dado ya la voz... y... hacen 4,2 a la hora... le hemos puesto 24 horas... eh... qué os digo... lo que sí que vamos a hacer ya... es empezar a meter... a... gente aquí... vale... eh... para... para... para además... si hace falta... meter otra batida tío... yo que sé... qué os digo... mmm... aquí los pobres... de trabajar del... menos mal que el juego... contempla... esos cambios tan... absurdos... ¿esto qué le pasa? tambor de extracción... que no está en funcionamiento... que... ah... está en funcionamiento... ¿y qué es lo que le pasa? ¿qué le pasa? no sé qué le pasa... vale... y el... el otro que pusimos aquí... ¿ya lo han hecho o no? vale... ¿qué le pasa a esto tío? se ha alcanzado el límite de almacenamiento... vale... que ya... está tan a tope... claro... es que eso es este... de aquí... el tío este... que no me lo han terminado... venga... eh... eso es... mira... ya ha llegado otro cepelín ahí... vale... ahora sí... ahora sí... vosotros... a tope... os pongo el calentador... os chillo... y las 24 horas... aquí... fuera la gente... aquí ya... todavía no... y aquí... fuera la gente... vale... eh... os quiero trabajando a tope... en lo que os quiero trabajando a tope... aquí... está diciendo un 0%... ¿por qué? es que... si el edificio base... es un 0%... mira... ahora es un 99... al loro eh... y aquí es un 143... vale... es que... se ve que estaban todos enfermos o algo tío... que tengo muchos enfermos eh... no olvidemos el tema... y para el tema de bajar el este... no tengo más gente aquí... vale... vale... lanzamos una batida... no podemos todavía lanzar una batida... pues chicos... ánimo... la gente está furiosa... tenemos que aguantar un par de días más... es lo único ya que me dejan... de todas formas... de aquí a un par de días... va a pasar lo que tenga que pasar... ¿no? un día 18 horas... vale... 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 sácame esto... dime que tengo... una... no... tengo que hacer... ¿qué era lo que tenía que hacer? espérate... aquí... puedo hacerlo... puedo hacerlo chicos... podemos hacerlo... la comida es lo que yo no sé... si vamos a llegar eh... construy otro invernadero... ¿qué decís? unidad... invernadero... este calentito... ya ves... cualquiera mete ahora estos calentitos... a ver... que si lo puedo meter... calentito... chiquito... aquí no cabría tío... a ver... pero si quito de aquí estas dos casas... yo no sé cómo estamos... eh... pero si yo... construyo una casa... aquí... y esta la desmantelo... con todos los que se han ido... todos los que se han muerto... yo esta la... la quito... y esta... la quito... y han quedado 14 sin casa... pero vamos... aquí vienen 10... y aquí... una mierda para mí... y van a venir otros 10... pero aquí sí... ¿no? no caben... pero aquí... espérate... a ver... aquí vendría ahora... sí... yo creo que cabemos... que cabemos... la... a ver... terminadme esto rápido... esto me lo tenéis que desmantelar... echando leches... porque estos en la calle... no pueden estar... a ver... tengo un hueco por ahí... ahora que tengo esto a las 24 horas... andando... metemos una casa ahí... y ya está tío... un barracón... yo no sé... si tengo al final a las 24 horas... andando esto... claro... este el hidro barracón ya está... ya quita del problema... y entre este y aquel ya está... venga... dale... cañita brava... carbón... tenemos... regular... lo tenemos en level 2... no lo tenemos en... este está esperando... esto qué es... estos no llegan ni de coña... pero sí voy a traerme a toda mi gente... pero ya otra historia es que me... 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 el juego pues me haya dado... como que no... vale... ya se ha... mira cómo se han venido aquí a vivir... tío... lo habéis visto, ¿no? ahora... eh... otro... comida... ahí... eh... vale... ahora te pongo el calentador y todo... no te preocupes... y te voy a ir poniendo ya que trabajas de 6 a 10 chaval... además te voy a poner a las 24 horas... así que no... que me da igual lo que digas... me da igual lo que digas... atento... ya van a ser las 18 horas... hola... de tiempo libre nada... aquí no hay tiempo libre... esto... calentador... ah... no puedo... no operativo por qué... ah... espérate... venga... taca y taca... a currar chavales... lo siento... el descontento... ya sé que lo tengo que bajar en no sé cuánto tiempo... pero... pero... lo que hay... lo que hay... venga... salimos... de todas formas... podía sacar yo antes... primero las otras partidas... que son las que... salen más... más lentos... pero bueno... eh... fuera... fuera... si esto lo conseguimos... tío... yo de verdad... que... es que lo flipo... vamos... ya me ha quitado una tío... me la ha quitado... por no saber tío... así no juego yo... eh... fuera... fuera... vale... eh... venga... mete aquí 10... mete aquí 10... mete aquí 10... vale... eh... me faltan 30... 30... de aquí ya no los voy a quitar... porque los tengo puesto trabajando de más 24 horas... como ustedes comprender ahí... pues no los voy a quitar... eh... de que tengo mucho... de acero... de acero que además... el almacén lo tienen lleno... así que no tienen nadie recogiéndole el acero que están fabricando... es decir, estamos fabricando a tal ritmo... son ingenieros... esa es la pega... esa es la pega... tendríamos que sustituir... ingeniero... está lleno, ¿veis? lleno... lleno... o construir otro almacén... otro almacén... o pasar ahora mismo uno de los almacenes de comida... ¿este almacén de qué era? de comida preparada... y este era de... este... cambiarlo a acero... vale... ya ahí cabe acero... y hacer otro más... que nos va a hacer falta... para comida... WTF... venga... otro más... la hilera que estamos aquí haciendo... ¿qué le pasa? que no hay... ah, que espérate que he puesto... ¿un qué? ¿un qué? Fran, has puesto... Fran, estás torpe, eh... ¿puesto de recolección? no... quiero un depósito de recursos... ahí... vale... y de hecho... me voy a curar en salud, eh... parece que al final no nos quepa la comida con las tonterías... vamos... hasta arriba... hasta las francas que se dice... eh... vale... necesitamos... 30... 30... ¿de dónde leche lo saco yo? estos son ingenieros... con lo cual... nada... eh... pues me veo en la obligación... de quitarlos... de si... los voy a quitar de aquí... ¿cuánto vale...? bueno... es que ya haciendo esta ya está... es decir que puedo... pero estos son ingenieros... que volvemos a lo mismo... pero aquí tenemos mano de obra normal, no... ¿dónde tenemos mano de obra normal? aquí... aquí tenemos mano de obra normal... saca de aquí... esta gente... esta gente... sácala de aquí... métela aquí... vale... ¿por qué estáis... y tenéis tanto frío? tenéis el calentador encendido... pero con esto nada más que levantamos uno, eh... esto es de carbón... ¿qué saca más? ¿la mina de carbón? 37 a la hora... o esto... esto... ¿esto cuánto saca? a ver un momento... ¿dónde estás? te pierdes más, tío... esto... ¿cuánto saca? 72 a la hora... y esto saca... 37 a la hora... anda hombre, a vuestra casa... a vuestra casa... sí, sí, sí... a vuestra casa... ah... son ingenieros... mierda... vale... malitos ya no hay tantos, eh... vale... lo digo porque ya que estamos... pues no lo paramos... aunque... dé menos... dé menos... son ingenieros, tío... necesitamos más trabajadores... vale... tenemos... eh... siete trabajadores... que sin vivir... vale... me quedan sólo... eh... trece... uff... trece... pero... eh... les puedo quitar de aquí... coger los ingenieros de aquí... que aquellos trae más... meter aquí los... lo... no... ese me ha ido, tío... aquí... metemos estos aquí... y metemos estos aquí... me quedarían tres trabajadores... podemos hacer lo mismo por aquí... que yo no sé si tendré ingeniero... lo que leche tendré... en las casetas estas de recolección... que soy capaz de tener... eh... eh... trabajadores... meto ingenieros... a ver... aquí quién... aquí trabajadores, tío... vale... aquí me faltan tres también, eh... en el cepelín... a ver... esto es una locura, eh... esto quien se le diga es una locura... ahí ya no tenemos gente... aquí ya no tenemos gente... vamos a ver las... estos de recolección... si podemos quitarle... trabajadores... y meterle ingenieros... o qué podemos hacer... los de recolección... no los veo ahora... las casillas chicas... WTF... aquí, aquí están... fuera trabajadores... fuera trabajadores de aquí... un momentito... un momentito... disculpadme... ay... disculpad, eh... vale... porque la prioridad ahora mismo es comida... necesitamos llegar a esos dos mil y pico... que creo que vamos a llegar, eh... eh... desde luego... como no nos vamos a llegar... a ver si se calla eso, tío... es que no lo puedo cortar, tú... no le da la gana... de cortarse... eh... vale... aquí metemos... tres... me quedan dieciséis... aquí metemos tres... me quedan... ya está, ¿no? ya están todos... ya están todos... aquí... habría que meter ingenieros... vale... para que la investigación corra más... aquí habría que meter... no, ya están metidos... no sé si me queda algún edificio de ingeniería... que se le haya ido la gente... o se le haya muerto... o algo, tío... esas cosas habría que verlas... eh... vamos a meterle que trabajen... tacataca... 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 no, esto no hace falta... eh... tacataca... tacataca... eh... ya lo sé... que el descontento... pero tengo cuánto tiempo... para aliviar el descontento... un día... es decir... ahora mismo... voy a aprovechar el tema... para... para pegar una batida... eh... tremenda... a esto, eh... vamos a ver... si vamos más rápido... si hacemos así, ¿verdad? la que estamos... la que estamos... nos la estamos jugando entera, eh... nos la estamos jugando entera... ahora mismo, chicos... vale... nos quedan diez... eh... trabajadores... que son... ingenieros, creo... a ver... bueno... un poquito de todo... un poquito de todo... eh... vamos a... meterlos en... precisamente... en la que paramos... bueno... a esta que le faltan... pues le metemos... eso es... y a esta le metemos... lo que queda... vale... ok... tienen frío... tienen... tienen... tienen que trabajar las 24 horas... así que... al lío... al lío... y los almacenes haciéndose... vámonos... madera muy mal, eh... de madera estamos muy mal... el aserradero lo tenemos... funcionando, ¿no? uno lo tenemos con el... bicho este... y el otro... si... lo tenemos trabajando con... trabajadores... podríamos quitarle... y meterle ingenieros... que siempre estamos igual... y al final... lo que nos faltan son trabajadores... bueno... da igual... aquí hay 203... no creáis mucho de madera, eh... bueno... venga va... que ya... que salga el sol... por donde quiera salir... hicimos lo que pudimos... para aumentar... la producción de... generador... pero puede que con ello... no baste... todas nuestras casas... y nuestro lugar de trabajo... deberían estar... por lo menos... lo más caliente posible... el free inminente... nos podría matar... en cuestión de minutos... vale... ¿qué significa esto? ¿qué significa esto? no sé... ya... mejoramos la eficiencia... de las calderas... mejoramos... la eficiencia de estos... generador de derivación... de seguridad... ¿esto qué es? el nivel... de generado... aumentará... vale... el generador... mejora el alcance... no podemos... esto sí podríamos... la eficiencia del consumo... del carbón de ganado... se reducirá... un 10% adicional... me interesa... y esto... la carga de vapor... mejora la eficiencia... me interesa los dos... vale... ok... eh... vale... frío pasado... este no nos lo ha pasado... porque no le ha dado la gana... y comida... creo que nos lo va a pasar también... ¿no? cuantito pase la noche... ¿no? ¿o qué? son las 7... lo vamos a ver enseguida... este no nos lo ha pasado... tío... de verdad lo digo... y este no lo ha pasado tampoco... un miembro del pueblo... vale... ha muerto... vale... este... es una pena tío... porque nos lo ha quitado... por la cara tío... por no saber yo... y por quitar el ese... si no lo pasábamos... todo creo... al final eh... por la cara tío... para mí como si lo hubiera hecho... de verdad eh... aunque el juego no me dé el... el logro... como que lo he terminado al 100%... otro ha muerto... sí... lo que me está diciendo... que van a morir en cuestión de minutos... pero a ver... yo... yo... planto nivel 3... de alcance no puedo hacer nada... con unas malas... meto nivel 4 ya... pero... vale... vale... perfecto... perfecto... uy... que rápido vamos ahora con la investigación... páralo... venga... mejoro la eficiencia... vale... esto va a hacer que consuma menos... vale... esto lo quiero... que no quiero tener problemas... de comida... esto por si nos traen ahora... comida cruda... que no... haya problemas... y este... lo quiero... de... comida también... 409 personas... lo estamos... haciendo como podemos... vuelvo a repetir... yo este lo hubiera dado por hecho... vale... estáis esperando... eso quiere decir que estéis aquí... éste llegan en un día... es decir... que hubieran llegado también a tiempo... un día 6 horas... un día 5 horas... hubieran llegado a tiempo... pero ahí el tema estaba... en el desmontaje... ese que he hecho yo... de la plataforma... esa elevadora y... el no saber... ahí vienes a cargarse... a pegarse un chinguetazo... míralo... ahí... ahí se está cargando... venga... pues vete para arriba... necesitamos más madera... vamos a ver... congelación... hemos tenido que amputar... eso es otra... que no llegamos a... bueno... que siga la fiesta... que siga la fiesta... chicos... que siga, que siga... pero que siga... otro... ha muerto... tenemos que hacer la ley... del tema de que los muertos... no nos afecten tanto... eh... y más ahora... que vamos a liarlas... mira... están empezando a trabajar... ahora las 24 horas... ahora es cuando están empezando... se ve que es el día... cuando empieza... vale... ahí ha pasado algo... y yo no me da tiempo... ni a cogerlo... estoy aquí... atento a 24.000 millones de cosas... vamos a alejarnos un poquito... vale... eficacia... todavía no puedo hacer leyes... vale... eficacia... la eficacia... eso quiere decir que estamos... muy de puta madre al respecto... mejora de alcance... dos... calefactores avanzado... calefactores de mejora de eficiencia... me falta madera... eh... trinero de exploración... que vendrían más rápido... eh... claro... pero no son los exploradores los que están... no sé si los exploradores... les valdrá eso a los que están viniendo para acá... aislamiento de puestos de recolección... sí... se nos viene una encima que no vea, eh... venga, que corra... 6 de la mañana... ya mismo vienen los globos... y a ver si llegamos a esas reacciones que hablábamos... ya están llegando... porque ya veo ya... comida... pero bueno, no sé dónde leches están llegando... no sé dónde leches están llegando... así que... a ver, a ver... a ver qué tal se nos da... y si terminamos este episodio... pues... de la mejor manera posible... la verdad es que está siendo bastante complicado... los juegos en este sentido, eh... estos llegarán a tiempo... esto ya... esto sí que nos lo hacemos... vale... este sí me lo doy porque no está hecho... porque se nos congelaron a la gente antes de... este ya están llegando... ya están llegando... ya los vamos a poner a trabajar en otros sitios... vale... perfecto... para... eh... han muerto... a ver si puedo meter alguna ley... esa que no nos afecta tanto al descontento... y... este todavía no... este todavía no... este todavía... este sí... fuera... los de... este todavía no... vale... vamos a poner ya... a fabricar comidas como si no hubieran mañana... ah... los dejamos... tú... los dejamos... pues... taca y taca... taca y taca... los dejamos... los de las comidas los dejamos... a ver si me faltaba gente como me faltaba... vamos a intentar bajar el descontento... vamos a ir metiendo ya la gente... en los sitios... y vamos a lanzar una... no... no puedo... pero vamos a ir metiéndolos por aquí... ahí se ponen a pegaberríos desde las torres... a ver cómo va esto... vale... 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 1700 de comida... tenemos que llegar a cuánto dijo... reduce el descontento al 75%... eeeh... y... 2202 raciones... no sé yo si llegamos... esto está al 10% trabajando... ¿por qué? a ver... ahora al 0... ahora al 0 tú... estos están trabajando muy 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 bajos... de rendimiento... estamos a menos 80 grados eh... todo hay que decirlo... de carbón como vamos... perdiendo carbón... menos 908 por día... yo no sé lo que va a durar eso... que en 22 horas lo tenemos... ya encima... vale... ahí vienen más gente... vale... pues... fuera... eh... vale... investigado aislamientos de... perfecto tío... perfecto... perfecto... el aislamiento nos va a venir bien... ahora... ya más que recoger recursos... todo lo que sea... aislamientos... eh... generador... mejora de alcance... no tenemos madera suficiente... pues entonces vamos a hacer el aislamiento... en comida... en comida... el invernadero industrial... no estaría de más... y... cuesta dos núcleos eh... la tontería... aislamiento de invernaderos... vamos a meter color... aislamiento de invernaderos... para que ahora cuando... ya estamos a menos 80 grados eh... juego este es... muy 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 complicado eh... y faltan 21 horas... 20 horas ahora... va corriendo el tiempo... a ver... podemos quitar ya de aquí gente... sí... fuera de aquí... 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 suponemos quitar algunos más que tenemos por aquí... pero vamos... no lo estoy tocando... eh... aquí están heladitos... ¿le podemos encender? no... ahí va a haber congelación estela... aumentamos el level del... a level 4... pero ya sabéis... esto es lo que va a significar ¿no? que nos vamos a chupar todo el carbón... ahora eso sí... que no me quede... eso es ni una caseta... como que no hay... vale... el taller este... ¿por qué está trabajando con menos gente de la cuenta? ¿y por qué aquí no hay gente? saca carbón como si no hubiera mañana eh... saca carbón como si no hubiera mañana... máximo tío... eh... como si no hubiera mañana... yo ya no sé cómo lo voy a decir... saca carbón porque es que nos vamos al... el caray... a ver este... está a 10... mira pero este tiene muchos ingenieros... vamos a cambiar los ingenieros por... no... al revés... vale... y este tiene... vale... trabajadores disponibles... ok... eh... aquí hay 8 nada más... vamos a meter a... alguno más... aquí vamos a meter alguno más... y yo creo que... todo lo que podíamos hacer está hecho... es decir... alea y acta est... la suerte está echada... como suelen decir... si... os decían los romanos... cuando iban a salir... aquí... este es el aserradero... los aserraderos los tenemos... no... esta es la fundición avanzada... meta gente... meta gente... eh... me da ya igual... todo el mundo currando... las 24 horas... cuánto tiempo tengo para reducir el descontento... un día... eh... no le voy a meter las 24 horas... porque tampoco hace falta... y ya por fin... los aserraderos... eso sí... los aserraderos... le hemos pegado el berrío... a ver otro aserradero cómo está... vale... pues... eficiencia un 90%... lo que digo... alea y acta est... vamos a darle velocidad... y vamos a ver... cómo termina... la historia... un muerto... tormenta en 18 horas... reserva de comida listas... me lo da por bueno también... el tema de supervivientes no me lo va a dar por bueno... a esta gente le quedan 16 horas para llegar... vale... vale... investigado el aislamiento de invernadero... vamos a investigar el aislamiento de... pasamos ya... ya tenemos la comida... pues vamos a investigar el aislamiento de... los... este... este... este de aquí... ven... tenemos solamente carbón para 22 horas... eh... ahí es poco, eh... eh... son las 14 horas... en 16 horas... es decir que ya no vamos ni a sacar a los... esta gente los podemos quitar todos de aquí, eh... porque no van a salir ya... eh... hay alguno que esté operativo... fuera... la gente... fuera la gente de ahí... hay alguno más que esté operativo... los invernaderos sí... los quiero operativos... y de hecho... a tope... vale... no operativo... no operativo... no operativo... no operativo... no operativo... no operativo... eh... los invernaderos sí... a tope... vuelvo a repetir... pero vamos... los invernaderos también dice que dejarán de funcionar, eh... del frío, vamos... y ahora es subir el descontento... los supervivientes... es decir, hemos conseguido la comida, el frío... y hemos conseguido... yo qué sé... todo lo que hemos podido más... estamos en el nivel 4... y esto hace que el vapor... vamos a bajar de level... lo siento... se nos van a morir más gente... pero vamos a bajar a level 3... a ver si logramos ponerlo en positivo... por lo menos... ni de coña... tendríamos que bajar a 2... pero es que se nos están muriendo ya... investigación... vale... la ley tío... de que cuando se nos mueran gente... hay... 9 que están bajo un frío excesivo... es que... si no esto lo funcamos, eh... como yo... lo meta... a nivel 3... puedo meterlo a Q4 y sobrecalentamiento... pero es que... nos vamos a funcar el... el carbón en nada... de hecho los que están muriendo, tío... están muriendo en el carbón, tío... no me toquéis las narices... menos mal que tengo gente para reponer ahora... ¿esto tiene calentador encendido? sí... a ver... podríamos mejorar la... los... cacharros estos... vamos a ponerle alcance 2... de todas formas... va a consumir más... pero bueno... vamos a meterle alcance 2... aquí... os quiero a tope... no hay más ingenieros... este está heladito perdido... pues... antes de que os muráis... fuera... y quita el calentador... a ver... voy a ver el mapa de temperaturas... con vuestro permiso... barracones muy fríos, eh... hay que subir el núcleo, tío... hay que subir el núcleo... pero subir el núcleo ya sabéis lo que es... pérdida del carbón... bueno... pues que... sea lo que... dios quiera, tío... yo no os puedo decir más... eh... parece ser que sí que estamos ahora subiendo el carbón... no... ni de coña... ¿cuánto queda para la tormenta? 12 horas... investigado los puestos... vale... los aislamientos estos... vamos a investigar... eh... podemos investigar... el tema de... calefacción... que es lo más así... eficiencia de los calentadores... vale... uff... tíos... que menos 80 gradacos, eh... ahí queda la cosa... venga, máxima velocidad... máxima velocidad... ya... eh... comida... creo que de aquí a nada nos estaremos recogiendo... ya está bajando el carbón a punta pala... el descontento... tenemos 13... 14... 16... 17... uff... se está enfermando la gente... que te cagas... nos tenemos que meter en... level 4... a ver... lo tormenta en 5 horas... nos tenemos que meter en level 4... y en sobrecalentamiento... veremos... a ver... espérate... espérate tú... congelación de un ciudadano... vale... arranca... se están muriendo, eh... arranca... arranca el sobrecalentamiento... tenemos... ahora con el sobrecalentamiento... se ha frenado un poquito la cosa... pero tened en cuenta que... tened en cuenta que... uff... fuera de ahí... la gente... la gente fuera de ahí... donde estén... congelados fuera... ¿esto qué es? la residencia, tío... esto está encendido... se enciende a las 24 horas... alcance... 1... vale... vale... eh... vamos a lanzar una patrulla... que baje el descontento... y ya se está acabando... yo creo que está acabándose el juego ya, eh... la tormenta llega a la ciudad... un temporal atronador azota la ciudad... y el generador chirría y cruje bajo la fuerza del viento... los rostros pálidos se giran hacia el... repiqueteo de las ventanas... los labios temblorosos murmuran... oraciones... el frío será atroz... es imposible cazar... la tierra de los invernaderos se congelará... tendremos que bastarnos con la comida que hemos albacenado... la ciudad debe sobrevivir... pues chicos, creo que es el final ya de... yo creo que es el final... que ya esto es... progresar... no sé... lo dejaremos para un episodio siguiente... a ver... de qué manera sobrevivimos... eh... quitaremos a la gente como es lógico... de los invernaderos... y debe sobrevivir con la comida y el carbón que tenemos... durante una semana... esto es imposible... y lo sabéis... eh... quitaremos a toda esta gente... no necesitamos a toda esta gente trabajando ya en cocina... ni en puestos de caza... ni en ningún lado... no sé qué deciros... esto lo tenemos en sobrecalentamiento... y hay 13 horas restantes sólo de... de carbón... es decir que no da ni para la noche... voy a quitar el sobrecalentamiento aún así... porque es que no llegamos... no llegamos... vale... de aquí quitamos a la gente también... y en siguiente episodio veremos qué tal lo hacemos... esto es... la cabaña de cazadores también fuera... y... pues bueno... veremos a ver qué tal funciona la cosa... y... reduce el condens... sobrevive a la tormenta tío... sobrevive... a la tormenta... señores y señores... en el próximo episodio... veremos si somos capaces de hacerlo... o no hacerlo... menos 90 grados centígrados... y ser más buenos en la vida... que este banco jugando... bai bai... bai bai...